El presagio de la infanta Sofía que no fue posible ante la ausencia de la princesa Leonor. El 2021 fue un año de grandes cambios para la segunda en la línea de sucesión al trono y su hermana mayor. El 2021 fue un año de mucho movimiento dentro de la Casa Real Española, y los cambios para las hijas del rey Felipe y la reina Leticia fueron como se esperaban, inevitables. El cumpleaños número 15 de la princesa Leonor marcó un nuevo ciclo para la familia en lo que se refiere al futuro de la monarquía española. En el caso de la infanta Sofía, este año podría pasar al recuerdo, debido a la marcha de su hermana Gales y a su aumento de popularidad. Sofía ha quedado en un segundo plano, y parece haber dado un paso atrás en su papel dentro de la realeza. Como lo refiere la revista Lecturas, a pesar que Sofía de Borbón pudo ser la sustituta perfecta de la heredera al trono, en estos meses apenas ha aparecido en un par de eventos públicos, y esta realidad pareciera continuar de la misma manera en 2022. Para la hija menor de la reina Leticia, este año ha sido muy distinto en lo que respecta al presente de su hermana, quien ha ganado popularidad, para ella, sus actividades se han limitado a sus estudios en el Colegio Santa María de los Rosales, y apenas se ha dejado ver, lo que muchos calificarían como un paso atrás en su papel en la realeza. Vale la pena destacar, que tras la marcha de Leonora Gales, la infanta Sofía no ha protagonizado ningún evento público, pues la única aparición que realizó sin la princesa Leonor tuvo lugar con motivo de la fiesta nacional, el pasado 12 de octubre, cuando acompañó a sus padres don Felipe, y doña Leticia al desfile de las Fuerzas Armadas. En este contexto, todo parece indicar que la infanta Sofía continuaría en un segundo plano, y el protagonismo de la familia real seguirá centrándose en sus padres, y en la preparación de su hermana mayor en Gales como futura heredera del trono. Cabe recordar, que en septiembre la princesa Leonor comenzó a estudiar en el Uwuk Atlantic College, y su imagen ha sufrido tanto refuerzo que en los últimos meses llegó a formar parte de las personas más influyentes de la lista presentada por la revista Forbes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!